Ahora sí, hoy prometo que no me voy a quedar nueve horas jugando este juego porque este juego es una verga. Ya lo digo, ¿eh? Ya cuando pasa alguien... Este de seguridad si la pasa corriendo es un pelotudo. Este de seguridad es un pelotudo. El de limpieza es un pelotudo. Tenemos que terminar de armar la zona VIP. Ah, miren esto, miren esto. ¿Acá un auto? Nada, le cobramos 30 dólares con 85 la hora. Acá este auto le estamos cobrando 39 con 50 la hora. Y a este auto le estamos cobrando 29. No, 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 es una locura. Acá a estos les estamos rompiendo la cola solamente por tenerlos con este techo. Les estamos rompiendo la colacha. Qué lindo juego, boludo. Ustedes no vieron, pero la seña fue así. ¿Cuántos podemos comprar de estos? ¿Cuatro? Cuatro, sale cuatro. Bueno, estamos a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde cambian los trabajadores. Lo bueno es que tenemos menos trabajadores ahora, pero están todos activos. A las 6 de la tarde cambian. Porque vienen los que se quedan hasta las 2 de la mañana. Nada, nada, lo que seguimos facturando es una locura, amigo. ¿Por qué tengo 20 de basura? El estúpido que limpia la basura no la estaría limpiando. Bueno, se... Ah, a ver si se desbuggeó. Paren, paren, paren. Quiero ver si se desbuggeó el banquito. Si se desbuggeó el banquito la re hicimos monos, eh. Tuki. Perfecto. Usar. Qué banquito hijo de un millón de putas, boludo. Pudo... ¿Sabés qué me parece que tengo una pistola ahí que hace desaparecer los autos? En la primera que vea un auto que le falta una puerta, lo hago desaparecer entero. A él y al dueño. Entonces no le tengo que pagar a nadie. Porque 600 dólares una puerta, dale. Sos un hijo de putas. Acá está. Gracias. Ah, me olvidé de agarrar la reja. Quería agarrar la reja para reponerla. Nos faltan... A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis techitos. Una pelotudez. Tengo 2.416 pesos. No tengo una verga. Estamos en la mierda mal. Este viejo borracho. A este le cobramos. Seis por milky, ¿no? Nah, mirá lo que se ilumina este lugar, boludo. Es increíble. Qué hermoso estacionamiento que tengo. Dijimos que necesitábamos seis techos más. Lo que yo voy a hacer es poner los seis techos. Tuki. Necesitamos nueve lucas. Nueve lucas y lo hacemos. Vamos a poner un par más de estas rejas. Creo que voy a poner tres. Como para decir, bueno, tenemos rejas para aguantar. Pero después voy a esperar a llegar a nivel seis y poder poner esas. Obviamente vamos a tener que tener como ocho pisos de estacionamiento para poder poner esas rejas. Pero bueno, no importa, lo vale. De esto vamos a poner cuatro, cinco, seis cajas. De esto vamos a poner cuatro, cinco, seis, siete, ocho cajas. Ok. Necesitamos un total de 10.700 pesos. Estamos a la mitad. No importa. Estamos a la mitad. Es un montón. Vamos a ver qué podemos hacer para juntar plata. ¿Le podemos pegar a alguien y robarle? Tomá. Tomá. Qué lindo auto. Qué lindo. Lo mejor que pude haber hecho fue haber dejado de contratar al pelotudo que me cobraba en la puerta. A ver. Tuki, tuki, tuki. Me gustaría saber en qué momento... Para mí, el segundo piso se entra por acá. O sea, toda esta parte de acá atrás es la entrada del segundo piso. Me juego las dos pelotas. Me la juego. Pero me la juego. Porque si no, es como que esta parte queda mal. ¿Lo ven? ¿Qué es esto? Esto es la entrada de un auto. Evidentemente esto es la entrada de un auto. No hay otra explicación. Tenemos 10.000 dólares. Vamos a ver si podemos hacer la compra. Puki, puki, puki. 10.700. No, todavía no nos alcanza. Ok. Estamos en la verga. Necesitamos que se vayan un par de bautitos más. Este se va. 10.300. Este se va. Nos vemos, Rey. 10.800. Estamos a las 7 de la mañana. Nos falta una hora para el cambio de guardia. Eso nos va a sacar plata. No dejaste basura, ¿no? Sucia. Bien. Gracias. ¿Llega el camión? ¿Llegó el camión? Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ah, me re emociona. Me re emociona porque vamos a terminar la zona. Le vamos a cobrar un montón a estos putos chetos de mierda, boluda. ¿Y puedo uno de estos? Perfecto. Perfecto. Vamos a poner esto. Vamos a poner... Cuatro. Ok. Lugar. A ver. Vamos por acá. La pregunta es si pongo otra máquina de café. ¿Levanto más plata? Es como que tenemos muy... Bueno, terminamos la zona VIP del estacionamiento. Acá todos los autos le cobramos casi 40 dólares. A esto les estamos rompiendo el orto. A esto sí que les estamos rompiendo el orto. No hay manera de cobrarle más caro encima. Eso es lo que me molesta. Otra vez. Otra vez. Qué negro, hijo de puta. Vení para acá. No podés terminar. No sos tan rápido. No sos tan rápido dibujando. Volá acá. Volá acá. ¿Rompió otra reja? ¡Rompió otra reja! ¡Es rapidísimo el negro! Señores, llegó la hora de armar el cuarto y último estante. Obviamente no lo vamos a armar como la zona VIP. Porque nada, me parece que es un montón de plata. Me parece que es una banda de plata. No sé si nos conviene tampoco. Vamos a llamar a la basura. Que lo vengan a buscar. Esto ya lo mejoramos. Esto ya lo mejoramos. Mejorar la oficina a nivel 3 me resulta al pedo. ¿Qué nos da? ¿100 más de prestigio? ¿100 más de prestigio? Y estaríamos pasando a nivel 6. ¿100 más de prestigio? Y estaríamos pasando a nivel 6. A ver. Me parece. Porque sí, tenemos 3.290. ¿Quién tocó bocina? ¿Quién tocó bocina? No sé si hacerlo, boludo. No, no, no. Voy a comprar. No, no. No hagamos boludeces. Voy a comprar el parking. ¡Dios Lucas, hijo de puta! Ah, me recabió. Ok. Pará, pará. Vamos a ver. Tuki. Vamos a ver cosas que podemos comprar ya. Por ejemplo, pintura. ¿Qué son? ¿12 lugares más o menos? ¿O 14? Tuki. Vamos a poner 14. Así de una. Taca, 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 taca. 14. 2.800. Eso ya estamos. Rejas. Tuki. De esto vamos a poner 14 también. Taca, 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 taca. Me parece que son 14 lugares en total. Pero no estoy seguro. Así que estoy hablando pelotudeces. Tuki, 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 tuki. De esto vamos a poner como 25. Tuku, 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 tuku. 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 Ok. Ah, se pasó, se pasó, se pasó. Volvamos, volvamos, volvamos. Nada, se fue a la mierda, se fue a la mierda. Puedo traer hasta... 7 nada más. Ah, qué mierda. Bueno. Bueno, para, para, no importa. Traemos 7 y después traemos más. Una pelotudez. Una pelotudez. ¿Cuánta plata es? 4.900. Trae, rey. Anda trayendo. Anda trayendo. O sea, entonces, para, si estas mejoras, si estas mejoras son de 10 lucas, a ver cuál fue la... Ah, no me muestra la diferencia. Si estas mejoras fueron de 10 lucas, estas tienen que ser de 15, 16. Pueden llegar hasta 20 porque este juego es una japutez. Pero bueno, vamos a intentar que sean de 10 nada más. O sea, de 10 a 15, ¿no? ¿Puedo hacer desaparecer un auto? ¿Puedo hacer desaparecer este? ¿Lo voy a desaparecer? Después de que pague, después de que pague. ¡Uh! ¡Uh! Los hice desaparecer después de que me pague. Ya vos pasás a segundo plano. Sí, me encanta, me encanta. Ustedes sigan haciendo eso y yo hago desaparecer gente. ¿Ven cómo? ¿Ven lo que me hacen ser? Me hacen sacar una parte de mí que no quiero. Bueno, vamos a empezar con esto. Vamos a pedir. Tenemos que pedir más. Esa es una cagada. No sé si pedir... O sea, mi idea también, ¿sabés cuál es? Vamos a hacer así lo siguiente. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Son 20 plazas. Ok. Vamos a pedir seis pinturas más. Seis. Vamos a pedir seis de estos. Y lo que voy a hacer es cambiar los techos del que está acá adelante para hacerlo zona cheta. ¿Entendés? O sea, buscamos 20 de estos. Bueno, no, se está yendo a la mierda. Ok, no puedo traer ninguno. ¿Por qué pesa eso? Si antes trajo mucho más. ¿Por qué pesa tanto esto ahora? Che, me parece que me están engañando. Ok. Tenemos 12 lucas. Vamos a comprar... Grounded... Road, no, camino no. Esto vamos a comprar. Vale, 10 lucas el otro. Buenísimo. Me está... Boludo, me está rompiendo la reja. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ya rompiste la reja, no, hijo de putas! A ver. A ver, ¿rompió la reja? ¿Rompió la reja? Uf, menos mal. Debe estar pasando por el fondo. El negro de mierda. Negro de mierda. Negro de mierda. No hay otra explicación, boludo. Bueno, pará. ¿Por qué? Ya lo entendí, boludo. Es por esto. Es por esto. Ok. Ok. Ya lo entendí. Ya lo entendí. Una, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Antes de pagar 600 dólares por una puerta que yo no robé, prefiero hacer desaparecer el auto. Yo creo que es lo mínimo que puedo hacer. Ok, me faltaba una. Ok, me faltaba una. Eso, está bien. Tuki, tres rejas, lugar. Porque a mi casa no vas más. De mis amigos te olvidás. Ok. Necesitamos luces. Boludo, es carísimo esto. No sabía que era tan caro. A ver, ¿qué podemos sacar de acá? Esto me lo meto en el culo. Esto lo voy a vender. Porque si no, ahora es meterse en el culo. Vender. Vender, dije. Vender. Vender. Ah, tenemos mucho de esto. Ok, vamos a llevarnos esto. Esto. Ok, ahí estamos. Entonces, ahora sí puedo pedir. Ahora sí, boludo. Bueno, uno, dos. Tres, cuatro. Rejas. No sé. Quince me resulta mucho. Quince me resulta una locura. Vamos a pedir. Vamos a pedir menos. Voy a pedir ocho. Y de última, si me sobra, pongo más. Y vamos a pedir cuatro de estos. Pedido. Ok. No, no, lo que está facturando hoy. Hoy lo que está facturando el estacionamiento es una locura. ¿Cuál es mi idea? Todos estos techos de chapa los cambio por el techo cheto. Hacemos cheta también esta zona de acá adelante. Y la nueva la hacemos todo con techos hechos mierda. ¿Me explico? Entonces, las dos zonas de atrás es para gente pobre y la zona de adelante es para gente... ¿Eh? Miren eso, miren eso. ¿Tú? Pará. ¿Lo ven? Te vas un ratito y estos hijos de puta no saben estacionar. Mirá, 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 mirá. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste esto? ¿Qué pasó? Yo quiero que venga La verdad que no me importa el dueño del auto azul Pero el del auto mostaza Que venga y que me diga cómo lo hizo A ver, a ver, ¿sos vos? Ah, el tipo atraviesa los dos Ok, 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 a ver si se lleva a los dos ¿Se lleva a los dos? ¿Me pagará doble? Boluda, se está llevando a los dos A ver Encima va re tranquilo O sea, el tipo no se deja llevar por nada No se inmuta por nada Se está robando la camioneta del estacionamiento A ver, me dicen por lo menos cuánto pagan 368 Este me tiene que pagar como 700 dólares Se está llevando un auto 320 ¿Y se va? ¿Y se lo llevó? ¿Y se fue? Buena manera de robar Para mí eso no se estaciona Eso es lo que queda Obvio, obvio Me parece que compré una pintura de más Vamos a ver No sé si ya pueden estacionar Aquellos En el estacionamiento pobre Y olvídate de ti Sí, mirá Ya están estacionando Les chupo un huevo todo a esta gente A esta gente les chupo un huevo todo señores Vamos a colocar esto Tuki 1, 2, 3, 4, 5, 6 Me parece genial Hola Reina ¿Cómo estás? 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ok Estamos Ahora la pinturita Sí, compré una de más Compré una de más Bueno, está bien O no O no Hola Son 20 Son 20 Ah, pará No puedo Ok No puedo por la cantidad Ok Ok, pará Son muchas cosas Vamos a ver si llevamos a 10 Que son 15 lucas 10 son 15 lucas Pero además Ah, tengo 4 acá Opa Eso me parece No me tendría que haber Cada una Vamos a llevar 4 Y vamos a ver Si puedo ¿Esto todo? No Ok Esto Todo No Bueno Bueno Me está molestando un poquito Me está molestando un poquito Me voy a llevar este Este me lo llevo Este me lo puedo llevar F Perfecto Este me lo puedo llevar F F Me sirve Me sirve ¿Cuántos más me puedo llevar? Este Ok, no Inventario full Ok Me llevo 4 Yo voy a tener que empezar a poner Eh ¿Qué pasó? Mirá toda la gente que se está yendo ¿Se están yendo? ¿Por qué se trabó esto? Ah, ahora entiendo Ok No pasa nada Uy Pues sin querer No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tranquis Claro Toda esa gente yéndose ahí El estúpido se mandaba en contramano A ver ¿Alguno más que quiera? Si esto Uy, boludo Uy, se armó quilombo Pará, 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 pará Se armó quilombo mal, eh ¿Por qué se traban en la calle? ¿Qué? No, bueno Esto ya no es culpa mía El negro volvió a pintar Ah, no Lo sacó Ok Bueno, vamos a hacer lo siguiente Mirá, vamos a hacer Pam, pam Pam, pam A tu casa Pam ¿Cómo hago para enfrentarme a esto? Pam También para vos Pam También para vos Pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam Sigan, señores Sigan, tranqui Sigan Facturamos Gracias No me puedo quedar con nada No me puedo quedar con nada Lo que pasa es que Es cualquiera, boludo Yo no puedo Está bien, voy a hacer desaparecer Todos los putos autos cuando se vayan Mirá, mirá, mirá Me están generando embotellamiento Again, boludo Los hago mierda Los hago mierda Los hago mierda Ya lo decí Los voy a hacer concha ¿Por qué no avanza esta gente? Pero si serán Reculeado Pam, pam Pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Tan, 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 tan ¿A qué lo hago desaparecer? ¿Habrá alguno más allá? Que esté a simple vista Que pueda hacer desaparecer Tunga Tomá, hijo de putas O sea, sé que está mal lo que estoy haciendo Pero no tengo ningún remordimiento Literalmente estoy haciendo desaparecer gente Con una especie de Máquina rara extraterrestre De pistola extraterrestre Pero no me importa, los hago mierda La verdad me importa muy poco ¡Valuda otra vez! ¡Pero qué le pasa a esta gente! ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Este se va, este y este se van ¡Boludo, no lo entiendo! ¡Se rompió el juego! Uno Dos Tres Cuatro, cinco ¿Puedo llevar seis? Seis ¿Puedo llevar siete? Siete ¿Puedo llevar ocho? Ocho ¿Puedo llevar nueve? No Ok ¡Boludo, en todos lados! Váyase señora ¿No te querés ir? ¡Pum! Te hago desaparecer ¿Qué? No entiendo por qué pasa ¡Hay autos volando! ¡Lo acabo de ver! ¡Pum! 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 ¿Por qué tocan bocina? ¡Otra vez! Pasada, pasada, pasada ¡imbécil! ¡Lo estás chocando! No lo puedo creer, boludo No lo puedo creer Ok, llegamos al punto En el que rompimos el juego Pero lo rompimos de manera Código O sea Se hizo mierda de manera código El juego ¿Qué hace? ¿Por qué apareció un auto? El chabón estacionó arriba Estacionaste abajo A ver si puedo poner las rejas ¿Y puedo comprar los techos? Traer Ok Pará, pará, pará Ah, ya sé que puede ser Vamos acá Vamos a comprar esto Al toque Al toque vamos a comprar eso Porque es la calle Y vieron que una calle me separa Vamos a poner las rejas No, no lo puedo creer No, no, no Se rompió todo el juego Se rompió todo el juego Todo el juego está hecho mierda Este no puede avanzar Porque este no puede avanzar Porque este está mal estacionado Ahí va Ya está, ya está No lo choc... No No Mal hecho Auto malo Vos andate y pagame No 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 Ah, mirá que hijo de putas No, dije Ok Ok, llegó el camión Llegó el camión Llegó el camión Vamos a recibirlo Boludo, no doy abasto Llegás al nivel 6 Y se rompe el juego El nivel 6 se hace mierda el juego Tuki Me parece que compré muchas cajas al pedo Gracias, bebé Eh... Esto no me puedo pasar los 10 Vamos a ver cuántos podemos pasar Ok Ok Boludo, no llego nunca más a terminar de comprar Nada Nada A ver, quedaron 6 techos Tácate Paf 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 Ok, quedaron 2 Puedo llevar de a 4 nada más Boludo, no puedo hacer la zona cheta Porque... ¡Estúpido! ¡No saben estacionar! ¿Sabes qué? Te lo voy a hacer desaparecer por ahí Estúpida A la mierda tu auto De mierda 1 2 3 4 Ok Ah, no te lo puedo creer, boludo Ah, no te lo puedo creer Nunca ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver cuántos techos faltan No lo puedo creer Tuki Eh... Tengo 2 más acá Tuki, tuki Tengo 18 lucas Vamos a mejorar Ya para que quede, ¿no? Eh... Ah, pará Tenía que comprar 1, 2, 3, 4 Vamos a comprar 2 más Por si las dudas Eh... Techos no sé Me voy a fijar ahora Y vamos a mejorar El parking No El ground asphalt Ok Lo mejoramos Nos faltan 10 lucas Para mejorarlo Ah, pará Tengo que comprar las luces, boludo Tienda Tuki, tuki, tuki Estas luces De estas no tengo Vamos a comprar 4 Y de estas no tengo Vamos a comprar 6 Comprar Quiero suponer 6 me parece Bueno, no Ya lo compré Ya lo compré Qué pelotudo Pero me parece que 6 eran un montón Tuki 1, 2 Me falta 1, 2, 3, 4 Me faltan Porro No te las puedo Boludo, no puede ser Nada, no puede ser No, mirá cómo está ese ¿Cómo pasó esto? No No tiene ningún sentido Lo que estoy Hay alguien manejando Y se fue Como si nada ¿Dónde vas a estacionar? ¿Dónde? Pero sos idiota ¿No ves que hay un auto? Ok Tenemos casi todo iluminado Esto está todo Techo Esto está todo full Techo, techo, techo Me falta arreglar La calle de afuera La calle de afuera La arreglo ahora Así, boludés Y me falta A ver acá Me faltan Cuatro techitos Una estupida ¿Se dan cuenta Que no solo no hay gente Sino que no hay autos? Se escucha ruido de autos Pero no hay autos No puedo Che, se buggeó todo el juego Todo el juego Y si hago desaparecer Todos los autos Me da miedo Me da un miedo Hacer desaparecer Todos los autos Tengo 14 lucas Ok Tengo 14 lucas Y tengo ni idea Voy a completarlo Abrir A ver ¿Tengo los cuatro techos ya? No Ok Esto lo vamos a llevar para allá Esto también Porque nada No podemos tenerlo Vamos a venderlo Necesitamos money Esto no lo vamos a vender todavía Vamos a completar Los cuatro techos Que nos faltan Tuki, 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 tuki Completar Bueno Bueno nos faltan todas las Ah que boludo Hubiera pedido las plantas también ¿No? ¿Escuchan el ruido de? ¿Se escuchan el ruido de los autos? Hay ruido de autos Pero no hay autos A ver si viene el camión Bueno El camión si viene ¿Lo puedo hacer desaparecer? No Ok Ok El camión viene Boludo Ya es un montón Bueno Uno de los errores Que tiene este juego Siempre lo dije Es que Me falta uno Es que no te dejes cerrar Dejame cerrar Cierro Hago un par de modificaciones Lindas, chetas, divinas Y después seguimos jugando Rey ¿Me faltó uno? ¿O se me buggeó uno? Me faltó uno Ok La peor es que Si no se van Y si hago desaparecer Vamos a hacer algo Reinicio el juego Si no empiezan a haber autos Hago desaparecer Todos los autos Y vemos que pasa Vamos a grabar Salvar el juego Lo voy a salvar en otro Obviamente Volver Tuki Perfecto Salir del juego Directamente voy a cerrar El juego entero Estamos bien Desapareceros todos Y ahí reiniciarlos No, pará, pará Primero vamos a reiniciar Común Jugar Vamos de vuelta Vamos de vuelta Cargar el juego Guardado 2 A ver Ok Yo no escucho nada Del juego ¿Ustedes escuchan algo? Ahí está Algo se escucha Bien, bien, bien A ver Si empieza a venir gente A llevarse autos Démosle tiempo Démosle tiempo Ahí entra uno Ahí entra otra Ok Démosle tiempo Autos Ahí están entrando autos Están entrando autos Uf Bueno Ahora tenemos que ver Cómo estacionan Estaciona bien Por favor Te lo pido Bien Bien, bien, bien Bien, bien Me encantó Bueno Ese no se rompió Ahí se va otro auto Este no se rompió Esos dos Esos dos Vamos Vamos, mierda Uf Me había preocupado No, no, no Me había preocupado fuerte Ok Evidentemente Se había roto mal El juego Cuando empezamos A desaparecer autos Y lo único Que teníamos que hacer Era Nada Reiniciar Estamos ganando Plata de vuelta Señores Estamos ganando Plata de vuelta Es lo único Que me importa Ok Moraleja No empiezas A desaparecer autos No empiezas Ese es